El movimiento obrero fue la fuerza principal que transformó la miseria y la desesperación en esperanza y progreso. Gracias a sus temerarias luchas, la reforma social dio a luz al seguro y desempleo, a las pensiones de vejez, a las prestaciones de gobierno, a los desamparados y sobre todo a nuevos niveles salariales que garantizaban no sólo la mera supervivencia, sino también una vida aceptable. Los magnates de la industria no fueron quienes encabezaron esa transformación, se opusieron a ella hasta que fueron derrotados. En este discurso pronunciado en 1965, el activista de los derechos civiles, Martin Luther King, reconoce la contribución vital del movimiento obrero a la transformación de las vidas de los trabajadores corrientes. Se refiere aquí a los derechos que se consiguieron para los que habían tenido que luchar para ganarse la vida en la década de 1930, durante los años desesperados de la Gran Depresión. Sin embargo, sus palabras son igualmente aplicables a los esfuerzos de los otros líderes que habían defendido la causa de la clase obrera a lo largo de 100 años anteriores. King se centra en una de las facetas claves del movimiento obrero, el sindicalismo. En este aspecto, el objetivo del movimiento es conseguir mejoras en cuestiones como el salario y las condiciones del trabajo mediante la acción colectiva. Pero, como también señala King, los logros en estas áreas habitualmente se conseguían frente a la feroz oposición de los patrones. La lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, en especial el derecho a sindicarse, dominó las primeras fases del movimiento obrero. Y en algunos países, notablemente en Gran Bretaña, la cuestión de los derechos básicos desplazó claramente su centro más allá de la esfera económica a la política. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y hoy hablaremos, como ya escucharon, de este movimiento obrero. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, en lugar o en el mundo donde nuestras muertes y respuestas son conseguidos. Bienvenido. Las luchas de los trabajadores que se movilizaban colectivamente para mejorar su suerte tuvieron un atractivo muy poderoso, incluso si lo llamáramos de algún modo romántico, para radicales y revolucionarios, y el movimiento obrero fue el objeto de abundantes análisis teóricos. Entre los más influyentes, el análisis de Marx de la historia como una lucha de clases, presenta a la clase obrera, en este caso el proletariado, como una categoría idealizada, un grupo homogéneo capaz de una acción concretada contra la clase capitalista, que en ese entonces era la burguesía. Antes, y a la par que este proceso de abstracción, hubo numerosos movimientos obreros reales, las incontables acciones de gentes movilizándose en grupo para fomentar y proteger los intereses en el mercado laboral y en el centro del trabajo. En la exposición de este tipo de iniciativas durante la primera mitad del siglo XIX, primero en Gran Bretaña y luego en el resto de Europa y Estados Unidos, suelen encontrarse los orígenes del movimiento obrero moderno. Tales iniciativas presentan muchas diferencias de un lugar a otro, y los grupos responsables de las mismas solían ser ad hoc y efímeros. El embrión de la actividad sindical de este tipo fue una reacción directa al nuevo, y a menudo implacable, mundo forjado en el horno del capitalismo industrial. La negociación completa, en la que los trabajadores elegían representantes para negociar su salario y otras condiciones de empleo, ofrecían ciertas defensas frente a la explotación de su mano de obra, que era endémica de un sistema industrial y comercial casi sin regularizar. Como era de esperar, los patrones que se veían amenazados sus intereses por esta nueva firmeza, contraatacaron, ya fuera defendiéndose por su cuenta, o intentando, a menudo con éxito, poner barreras legales al activismo sindical. En Gran Bretaña, el derecho más básico de los trabajadores, el de organizarse, fue objeto de discusión durante todo el siglo XIX, y sólo se resolvió satisfactoriamente en la primera década del siglo XX. Vamos a hacer nuestra primera pausa del programa para recordarles dónde nos pueden encontrar, dónde se pueden poner en contacto con nosotros como Crónica Lunares de Zun, en Facebook, en YouTube, y crónicalunares.zun en Instagram. Hemos estado un poquito atrasados porque normalmente ahí hemos estado subiendo nuestras imágenes para que ustedes las observen de nuestro programa del viernes de Historia del Arte de Beneris Day, pero nos pondremos a corriente rápidamente en estos días, yo creo, y pues no tendremos mayor problema en que ustedes nos encuentren y que nos dejen ahí sus mensajes o pues nos manden algún correo a la dirección como crónicalunares.zun arroba hotmail.com y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos. Un legado importante de la intelectualización del movimiento obrero fue su duradero pero ambivalente compromiso con el internacionalismo. El llamamiento de el manifiesto comunista de Marx para que los trabajadores del mundo se unieran no reconoce distinciones nacionales y el derrocamiento inevitable del sistema capitalista sin límite de fronteras, se suponía que llevaría a la instauración de un nuevo orden mundial socialista. En sintonía con esa visión, en 1919, dos años después de la revolución rusa, el líder soviético Lenin fundó la Internacional Comunista, Cominter, o Tercera Internacional. El fin declarado de esta organización era fomentar la revolución socialista en todo el mundo difundiendo la doctrina comunista y coordinando la oposición al imperialismo burgués y muchos grupos comunistas revolucionarios aceptaron su liderazgo. El movimiento álgido de la estrategia de la Internacional Comunista llegó con la Guerra Civil Española, cuando las brigadas internacionales, coordinadas desde Moscú y reclutadas en su mayoría entre las filas comunistas y sindicales, consideraron la liberación de España del fascismo como un deber de la humanidad progresista. En palabras de Stalin. Pero esta demostración de solidaridad fue excepcional. Los partidos socialistas y obreros comprometidos a cambiar sus países mediante la reforma desde dentro, pero no mediante la revolución, tendieron a mostrar poco entusiasmo hacia el Comitur y sus ambiciones internacionalistas. En esta práctica, los movimientos obreros nacionales debieron centrarse en la política y los problemas domésticos. A finales de la década de 1920, ya era obvio que la principal función del Comitur con Stalin al frente era servirse estrictamente de las iniciativas políticas soviéticas en el extranjero. El lazo más poderoso de la solidaridad humana, aparte de las relaciones familiares, debería de ser el que uniera a todos los trabajadores de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las tendencias. Abraham Lincoln, dicho en 1864. La edad dorada del sindicalismo y el movimiento obrero se prolongó durante tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La victoria electoral de partidos socialdemócratas e izquierdas en muchos países señaló el principio de una colaboración sin precedentes en el gobierno y en las fuerzas obreras, cuando el capitalismo, atenuado mediante un sistema de impuestos redistributivo y un elevado gasto social, transformó las condiciones de vida y fomentó el estado de bienestar. Se generalizó la fabricación en serie, lo que dio un poder de negociación añadido a los grandes sindicatos y contribuyó a una próspera económica sostenida, que a su vez dio lugar a salarios más altos, mejores condiciones laborales y puso todo tipo de bienes de consumo al alcance de los trabajadores que acababan de acceder a cierto nivel de vida. La burbuja estalló cuando cambios masivos e irreversibles transformaron económica y políticamente el orden mundial, en especial durante el último cuarto del siglo XX. Las fuerzas de la globalización impusieron la movilidad del capital y el trabajo, lo que hizo que metas socialistas como el pleno empleo y la protección social de la cuna a la tumba parecían inalcanzables de nuevo. En la llamada civilización post-industrial, la importancia creciente de un único mercado global impuso la búsqueda de la competitividad internacional. Mientras las industrias pesadas tradicionales perdían fuerza ante el crecimiento inexorable del sector de servicios, el sindicalismo de la vieja escuela era ratificado de rígido y arcaico y de estar alejado de la realidad. En un mundo donde la palabra de moda era flexibilidad y en el que la mano de la obra barata estaba fácilmente disponible, los sindicatos se vieron cada vez más marginados y fragmentados. Allá donde no quedaron completamente extruidos, perdieron gran parte de su poder de negociación y la capacidad de acción concretada y centralizada se volvió casi imposible. También ideológicamente habían cambiado el panorama y las teorías neoliberales pedían la desregularización y el desarrollo sin trabas de las fuerzas del mercado. En la primera década del siglo XXI, el movimiento obrero parecía más vulnerable de lo que había sido en todo el siglo precedente. La afiliación sindical se había hundido, los lazos históricos con partidos políticos se habían debilitado, la capacidad para movilizar recursos se había limitado. ¿Podía invertirse esa tendencia? En una llamada ironía, lo que el movimiento obrero necesitaba en un mundo globalizado era justamente lo que tan visiblemente no había sabido lograr en el pasado, un sistema de vínculos internacionales que relacionaban a distintos movimientos nacionales y les permitieran defender juntos los intereses comunes que ya eran demasiado débiles para defenderse por separado. Lo que no estaba tan claro es si todavía existía una base común lo bastante mente amplia para permitir que los trabajadores del mundo cumplieran con el llamamiento de Marx más de un siglo y medio después. En la historia del movimiento obrero británico en 1906 fue un acto crucial. Décadas de activismo político para conseguir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores culminaron en la fundación este año del Partido Laborista, que llegaría al poder en el año 1924 y se convertiría a partir de entonces en el vínculo político de las aspiraciones de la clase trabajadora. También en 1906, la Trade Disputes Act concedería a los sindicatos británicos inmunidad a las acusaciones ante tribunales civiles y protegería sus fondos frente a reclamaciones por daño. El principio de abstención legal determinaría la conducta de las relaciones laborales británicas durante más de medio siglo hasta que fue progresivamente socavado a partir de la Industrial Relations Act en 1971. En la Memorial Popular, el golpe más devastador que sufrió el movimiento obrero británico lo propinó el gobierno de Margaret Thatcher cuando en 1984 y 1985 doblegó al sindicato de los mineros en una huelga enconada, larga y que causó gran división social. Recordemos que en 1848 el Manifiesto Comunista de Marx llama a unirse a todos los trabajadores del mundo. Entre 1888 y 1910 fue la fundación respectiva de los sindicatos socialistas y anarcosindicalistas. En 1906 fue la fundación del Partido Laborista Británico. En 1917 la revolución da libertad para organizarse a los sindicatos rusos. En 1919 se crea el Comintern para fomentar la revolución socialista mundial. En 1936 el movimiento obrero resiste al fascismo en España. En 1971 la Industrial Relations Act Británica proscribe las prácticas industriales injustas. Y de 1984 al 85 el sindicato de mineros británicos es derrotado por el gobierno de Margaret Thatcher. Esto fue Crónica Lunares Yo soy Irving Sun Espero que hayan tenido un muy buen sábado o que tengan por empezar un muy buen sábado un buen fin de semana Los espero el día de mañana con nuestro cuento de Jorge Bucay Recuerden que los domingos estamos contando cuentos de su libro de Recuentos para Demian de Jorge Bucay y mañana vamos a hablar sobre el torneo de canto. Yo soy Irving Sun como les decía les mando un abrazo muy fuerte les agradezco mucho que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar. Chau.